Vamos con el versículo 19. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo de lámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Este no es el mismo templo que el templo de Jerusalén. Este es un templo en el cielo, es un templo celestial. Y yo quiero decir que nosotros los creyentes estamos bajo el pacto de Dios. ¿Por qué hablo del pacto de Dios? Porque el arca de Dios simboliza la fidelidad de Dios hacia su pacto con el pueblo de Israel. ¿Por qué no contamos nosotros en esto? Porque el pacto que Dios ha hecho con nosotros es por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y ese es un pacto eterno. Nosotros lo que tenemos que hacer es vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Porque un pacto es, yo hago esto, pero tú también tienes que hacer este otro. O sea, esto no es unilateral. No se trata de que Dios te va a bendecir y tú seguir pecando, se equivoca. No es así el trato. Dios nos dice, yo te voy a bendecir, te voy a dar vida eterna, te voy a dar del Espíritu Santo, te voy a dar un lugar en el cielo. Pero nosotros debemos de vivir rectamente delante del Señor. Eso fue con los, con el pueblo judío y eso también es con nosotros. O sea, Dios está ahí abriendo el cielo. Estamos viendo ahí una descripción del templo. O sea, está hablando del templo y vemos que el pacto de Dios se veía en el templo. O sea, las cosas en el cielo vienen en orden como deberían de ser y también así tiene que ser en nuestra vida, ¿no? Que nosotros hagamos nuestra parte con el pacto de Dios que es vivir en obediencia sobre todo, amar a Dios y amar a quién más? A nuestro prójimo. A nuestro prójimo. Y es así como el mundo va a saber que somos hijos de Dios.